Conejo 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 Limpiar 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 Gestar 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 Rico 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 Volar 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 Mantener 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 Tío 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 Amor 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 Pecho 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 Conejo 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 Limpiar 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 Mantener Mantener Tío Tío Amor Amor Ir Pecho Pecho Solo 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 Picar 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 Llenar 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 Tijeras 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 Sensación 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 Visitar 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 Cocina 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 Giro 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 A través de A través de A través de A través de Risa 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 Solo 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 Picar 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 Llenar 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 Tijeras 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 Sensación Sensación Visitar 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 Cocina Cocina Giro Giro A través de A través de Risa Risa Aprender 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 Tratar 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 Hablar 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 Costoso 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 Botas 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 Plato 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 Genial Genial Canta 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 Azúcar 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 Bastante 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 Aprender 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 Tratar 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 Número Plata Co Genial Genial Canta Canta Azúcar Azúcar Bastante Bastante Conducir 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 Empezar 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 Mira 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 Mano 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 Silla 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 Agrio 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 Cerrar 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 Brazo 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 Desayuno 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 Nunca 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 Conducir. Empezar. Empezar. Mira. Mira. Mano. Mano. Silla. Silla. Agrio. Agrio. Cerrar. Cerrar. Brazo. Brazo. Desayuno. Desayuno. Nunca. Nunca. Comida. 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 Llevar. 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 Matar. 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 Llamada. 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 Responder. 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 Marrón. 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 Hornear. 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 Nariz. 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 Libro. 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 Gracias. 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 Comida. Llevar. Llevar. Matar. Llamada. Responder. Marrón. Marrón. Hornear. Hornear. Nariz. Nariz. Libro. Libro. Gracias. Gracias. Escribir. 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 Disfrutar. 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 preocupación 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 mermelada 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 bicicleta 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 contar 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 pie 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 débiles 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 cocinar 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 dad pedido del pie dedo del pie dedo del pie dedo del pie dedo del pie dad Escribir Disfrutar Disfrutar Preocupación Preocupación Mermelada Mermelada Bicicleta Bicicleta Contar Contar Pie Pie Débiles Debiles Cocinar Cocinar Dedo del pie Dedo del pie Redondo 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 Pierna 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 Nublado 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 Abierto 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 Enviar enviar sobrina 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 gritar 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 ropa 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 corbata 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 llegar 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 redondo 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 pierna pierna nublado 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 abierto abierto enviar 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 sobrina 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 gritar girar ropa corbana corbata Llegar. Llegar. Cara. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Comprobar. 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 Tía. 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 Reunirse. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Caramelo. 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 Dibujar. 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 Alabanza. 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 Perrito. 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 Cara. Cara. Lo siento. Lo siento. Comprobar. Comprobar. Tía. 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 Reunirse. Reunirse. Antes de. Antes de. Caramelo. Caramelo. Dibujar. Dibujar. Alabanza. Alabanza. Perrito. 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 Gato. 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 Hormiga. 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 Necesitar. 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 Sostener. Sostener. Continuar. Sostener. 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 Espere. 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 Lento Rana 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 Pedir 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 Verde 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 Gorra Gorra Gato Gato Hormiga Hormiga Necesitar Necesitar Sostener 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 Espere 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 Lento Lento Rana 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 Pedir 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 Verde 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 Perder 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 Cepillo 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 Bolso 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 Pobre 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 Borrador 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 Enfermera 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 Cuando 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 Cambiar 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 Hacer 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 Perder Perder Dedo Dedo Cepillo Cepillo Bolso Bolso Pobre Pobre Borrador Borrador Enfermera Enfermera Cuando Cuando Cambiar Cambiar Hacer Hacer Vestir 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 Clima 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 Soplo Perro 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 Pegamento 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 Cuchillo 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Llorar. 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 Dormir. 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 Abuela. 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 Vestir. Vestir. Clima. Clima. Soplo. Perro. Soplo. Perro. Perro. Pegamento. Pegamento. Cuchillo. Cuchillo. Pedir prestado. Pedir prestado. Llorar. Llorar. Dormir. Dormir. Abuela. Abuela. Cuchillo. 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 solo escucha cabra 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 fácil 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 donde 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 antiguo 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 negro negro malo 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 escritorio 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 hervir solo 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 escucha escucha cabra 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 fácil 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 donde 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 antiguo 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 es escritorio pensar 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 es 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 el es se es el hay Jumpan Punto Entender Pez Pez Profesor Estudiar Juntos Juntos Joven 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 Alto 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 Pensar 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 Jumpan Jumpan Punto 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 Entender Entender Pez 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 Junt benefits Juntos 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 Familia Dulce 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 Padre 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 Frío 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Salado 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 Difícil 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 Rodilla Poner 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 Otoño 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 Dulce. Padre. Padre. Frío. Frío. Tal vez. Tal vez. Salado. Salado. Difícil. Difícil. Rodilla. Rodilla. Poner. Poner. Otoño. Otoño. Tiza. 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 Caballo. 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 Toque. 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 Camisa. 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 Danza. 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 Fuerte. 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 Boca 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 Abajo 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Enojado 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 Tiza Tiza Caballo Caballo Toque Toque Camisa Camisa Danza Danza Fuerte 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 Boca 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 Abajo Abajo Enojado Me gusta Me gusta Me gusta Enojado Enojado Captura 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 Enfermo 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 Comer 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 Afuera 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 Bombero 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 Siempre 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 Tener 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 Cortar 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 Corto 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 Captura Captura Enfermo Enfermo Comer Comer Afuera Afuera Bombero Bombero Siempre Siempre Tener Tener Obtener Obtener Cortar Cortar Corto Corto Lavar 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 Rápido 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 Seguir. Agua. 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 Madre. 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 Presente. 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 Ratón. 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 Ahora. 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 Estómago. 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 Flor. 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 Lavar. Lavar. Rápido. 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 Seguir. Seguir. Agua. 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 Próst incorburger. Madre. 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 Ahora, estómago, estómago, flor, flor, reloj, 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 zorro, 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 jugar, 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 descanso, 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 detrás, 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 permanecer, 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 vivir, 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 cerdo, 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 sentar, 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 enseñar, 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 reloj, 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 zorro, zorro, jugar, 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 descanso, descanso, detrás, 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 file, rot versão, closing on over, permanecer, 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 vivir, 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 vineales, cerdo, serdo, 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 cerdo, 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 sentar, sentar, Sentar. Enseñar. Enseñar. Invitación. 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 Largo. 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 Morir. 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 Mojado. 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 Triste. 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 Bajo. 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 Pantalones. 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 Ambos. ambos ambos otra vez otra vez otra vez otra vez azul 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 invitación invitación largo largo morir morir mojado mojado triste triste bajo bajo pantalones 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 ambos ambos otra vez otra vez otra vez azul azul después 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 Empujar. 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 Sucio. 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 Cerdo. 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 Delfín. 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 Seco. 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 Leer. 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 Hermoso. 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 Beber. 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 Amargo. 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 Después. Después. Empujar. Empujar. Sucio. Sucio. Cerdo. Cerdo. Delfín. Delfín. Seco. Seco. Leer. Leer. Hermoso. Hermoso. Beber. Beber. Amargo. 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 Alegre. 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 Sobrino. 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 Lápiz. 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 Ver. 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 Huevo. 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 Calentar. 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 Pintar. 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 Alrededor. 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 Detener. 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 Ayuda. 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 Alegre. Alegre. Sobrino. 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 Lápiz. Lápiz. Ver. Ver. Huevo. Huevo. Alrededor. Calentar. 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 Pintar. Pintar. Alrededor. Alrededor. Detener. Detener. Ayuda. Ayuda. A. 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 Falda. 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 Correo. 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 Crecer. 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 Encontrar. 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 Hijo. 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 Caminar. 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 Comienzo. 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 Oso. 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 Comienzo. 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 Falda. Correo. Correo. Crecer. Crecer. Encontrar. Encontrar. Hijo. Hijo. Caminar. Caminar. Comienzo. Comienzo. Oso. 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 Comienzo. Completo. Completo. Cuerpo. 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 Cuello. 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 Regla. 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 Regla Sediento 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 Pasar 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 Trabajo 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 Carne de vaca 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 Paga 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 Serpiente 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 Delgado 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 Cuerpo Cuerpo Cuello 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 Regla 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 Sediento Sediento Pasar 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 Trabajo 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Paga 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 Serpiente 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 Delgado 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 Caliente 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 Leche 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 Gris 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 Vender 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 Temprano 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 Sonreír 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 Sombrero 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 Feliz 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 Pollo 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 Caliente 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 Leche 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 Gris 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 Querto Dos Las Sombrero. Feliz. Feliz. Fútbol. Fútbol. Pollo. Pollo. Saber. 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 Rojo. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Amarillo. 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 Pequeña. 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 Corres. 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 Abuelo. 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 Agradable. 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 Tomar. 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 Codo. 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 Saber. Saber. Rojo. Rojo. Hacia atrás. Hacia atrás. Amarillo. Amarillo. Pequeña. Pequeña. Correr. 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 Abuelo. Abuelo. Agradable. Agradable. Tomar. Tomar. Codo. Codo. Cenedor. 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 Vaca. 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 Patata. 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 Seguro. 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 Movimiento. 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 Ojo Ven 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 Grueso 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Almuerzo 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 Tenedor Tenedor Vaca Vaca Patata Patata Seguro Seguro Movimiento 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 Ojo Ojo Ven Ven Gruen Grueso Grueso Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Almuerzo Almuerzo Salón de clases Cambio 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 Pato 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 Anillo 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 Dar Dar Querer 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 Ausente 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 Barato 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 Correcto 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 Hija 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 Diente 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 Cambio Cambio Pato 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 Anillo 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 Diente Querer 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 Hija Diente Utilizar 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 Muy 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 Nadar 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 Hombro 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 Decir 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 Bueno 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 Chaqueta 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 Lección 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 Pimienta 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 Arroz 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 Utilizar Utilizar Nadar Muy Nadar 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 Hombro 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 Decir 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 Bueno Bueno Chaqueta Chaqueta Pimienta, lección, lección, pimienta, pimienta, arroz, arroz, sueño. Sueño, sueño, sueño. Terminar, 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 terminar. Hambriento, 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 hambriento. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo. Atrás. 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 Recoger. 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 Odio. 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 Oreja. 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 excusa 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 guay 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 sueño 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 terminar terminar hambriento hambriento amigo 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 atrás atrás recoger recoger odio 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 oreja oreja excusa 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 guay guay saltar 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 púrpura 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 piso 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 esperanza esperanza espectáculo 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 Comprar 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 Conjunto 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 Ventoso 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 Grande 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 Puerta Puerta Saltar Saltar Púrpura Púrpura Piso Piso Esperanza Esperanza Espectáculo Espectáculo Comprar 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 Conjunto Conjunto Ventoso 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 Grande 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 Puerta 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 Elefante 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 Feo 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 jalar 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 bonita 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 jen 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 Enfermos. 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 Vegetal. 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 Por. 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 León. 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 Cena. 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 Elefante. Elefante. Feo. Feo. Jalar. Jalar. Bonita. Bonita. En. 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 Enfermos. Enfermos. Vegetal. Vegetal. Por. Por. León. León. Cena. 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 Gracias por ver el video.